El Espíritu Santo ¡Halli bebel, halli bebel, halli bebel, halli bebel! ¡Halli bebel, halli bebel, halli bebel, halli bebel! ¡Halli bebel, halli bebel! ¡Halli bebel, halli bebel, halli bebel! ¡Halli bebel, halli bebel, halli bebel! ¡Halli bebel, halli bebel! ¡Halli bebel, halli bebel, halli bebel! ¡Halli bebel, halli bebel! Gracias.